Bienvenidos a una nueva entrega de Medusas Negras, como siempre emitiendo desde el Palacio de la Bolsa, desde el parque madrileño de la bolsa más importante del Reino de España para el planeta Tierra. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que hayan decidido allí donde estén, seguirnos en el día de hoy. Hoy es uno de esos días que voy a pedirles o que le den a like o que se suscriban. Vamos, que de alguna manera puedan guardar este contenido para que en el año 2030 le vuelvan a echar un vistazo. Quienes nos siguen habitualmente se darán cuenta que es muy raro que yo pida un like o un suscríbete. La política de esta casa y de Medusas Negras es que usted es lo suficientemente autónomo, inteligente y práctico para hacer lo que le convenga. Es algo que nos diferencia de otros youtubers y de otros contenidos. Haga lo que quiera, suscríbase si ese es su deseo y de la like si ese lo es también. Y si quiere comentar, bienvenido será ese comentario. Por cierto, gracias a todos los que con sus comentarios han alimentado entregas muy especiales, una dedicada a Javier Milei y su programa electoral y, cómo no, a Bukele, a Najim Bukele, ese salvador de El Salvador. Gracias por adelantado. Javier, entonces hoy por qué? Por qué hoy like? Por qué hoy suscribirse? Repito, para que el contenido lo guarden y me lo echen en cara en el 2030. ¿Ha ocurrido esto alguna vez? Por ejemplo, hay un tal don José Luis Cava, un influencer de la bolsa, un auténtico especulador de la bolsa, que estando con nosotros en Estrategias de Inversión y sigue en este canal, resulta que acertó el recorrido del dólar hace ya muchos años con Doña Silvia. Bueno, pues al paso del tiempo el vídeo se viralizó. Tiene más de un millón de visualizaciones porque lo que hace un año dijo José Luis Cava se ha cumplido. ¿Y yo? ¿He acertado en algo? Sí. Hace un año, sin ir más lejos, aquí mismo les decía China no es comunista, como podemos entender el comunismo. China es confucianista. China ama la paz y no quiere la guerra. China no está a favor del zar asesino Vladimir Putin, primero de Rusia. Bueno, me llovieron chuzos de punta. Los haters se metieron conmigo. Ha pasado más de un año y China está ahí como potencia que ama la paz y no la guerra con una economía hecha en un vistazo a la filosofía oriental confucianista. Bueno, pues lo que hoy les voy a adelantar no tendrá visos de realidad hasta el año 2030. Por tanto, guárdenlo y en el 2030 nos volveremos, Dios mediante, a ver las caras, quién sabe si aquí mismo o en cualquier otro lugar. Porque lo que les voy a contar es el resultado de una serie de informes que han llegado hasta nuestra redacción. No son secretos, son informes públicos que nos llevan a concluir el pico de un elemento, de una energía fósil. ¿Recuerdan aquel especial que hicimos sobre el pico del oro? Cuando les contábamos, hemos sabido que en el planeta Tierra ya no hay más oro. Queda oro pendiente de extraer, pero de momento ya no hay más oro. Bueno, pues lo de hoy va por ahí. No se lo pierdan, será un poquito más adelante después de meternos en materia. Para meternos en materia les adelanto que el protagonista de hoy, como ya habrán visto en la miniatura, es el crudo, es el petróleo. Un petróleo, por cierto, que en estos días está siendo noticia. No quiero dejar de lado el informe. Hemos juntado informes que obran en nuestro poder públicos que vienen de Dubai, por ejemplo, de Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué tantas prisas en cambiar los ingresos de los Emiratos Árabes, por ejemplo, con el turismo o con otras acciones y abandonar energías fósiles como el petróleo? ¿Por qué Qatar organizar un mundial? ¿Por qué Arabia Saudita está preparándose también para otro mundial y para ganarse el mundo del fútbol para conseguir otros ingresos? ¿Por qué, por ejemplo, el matón de Venezuela lo tiene crudo? Lo de crudo por el crudo. Bueno, porque de lo que vamos a hablar está llegando a su tope máximo, pero lo dejamos para más adelante. De momento les digo que lo que les voy a contar para el 2030 no tiene que ver ni con Argentina, ni con Paraguay, ni con Montevideo, Uruguay y un centenario. No tiene que ver con Lisboa ni Portugal, ni con el Reino a la Huita de Marruecos. No tiene que ver con la final en el Santiago Bernabéu del Mundial 2030 en España. No es de fútbol de lo que vamos a hablar, repito, es de petróleo y acontecerá en ese año 2030. La oficina internacional o la Agencia Internacional de la Energía informa algo muy importante. La demanda se está estancando. Hay que equiparar la demanda a la producción. Ahora les voy a dar otro. Digamos que es el definitivo, el resolutorio. Este tiene que ver con la Agencia Internacional de Energía que indica que para el año, atención, ahí va el año, 20, 30, se habrá alcanzado el pico de extracción de petróleo en el planeta Tierra. A partir de ese año ya todo será a menos. Menos extracción, menos extracción, menos extracción. No porque el petróleo se está acabando, no porque se vaya a acabar, no por agotamiento, no, sino porque para entonces, sino que para entonces, la transición de las energías limpias y la lucha contra el cambio climático se habrá llevado a cabo. Repito, el informe de esta Agencia Internacional de Energía, sumado a los de Emiratos Árabes, Arabia Saudí y otros que la casa madre estrategiasdeinversión.com tiene en su poder, nos lleva a apostar que en el año 20-30 se habrá alcanzado el pico de extracción. Le sitúo simplemente que en el 2022 se rozaron los 94 millones de barriles diarios. El pico está en 95 y empieza a caer. Javier, el precio del petróleo, del crudo, a día de hoy lo impone China. ¿Por qué lo impone China? Porque es el único que está tirando de la demanda y del gasto de petróleo y, evidentemente, igual que la Unión India, comprándoselo por detrás a Rusia, derivados. Pero, ¿China está capacitada en estos momentos para sustituir los coches diésel, gasoil, por eléctricos? No. En estos momentos, y ese es otro informe que cobra nuestro poder, China, potencia mundial a la cabeza de los coches eléctricos, está tirando con coches híbridos. Y el gobierno, de momento, va a apoyar coches híbridos. Ese balón de oxígeno va a hacer que el petróleo todavía tire un poquito más. Pero China tiene también el 20-30 para que todos sus coches sean eléctricos. Por cierto, ya hablaremos también de China, dado que China ha vivido la explosión de su burbuja inmobiliaria. Dicen que está a punto de vivir otra explosión, la del sector automovilístico. Año 20-30. Espero verles, espero que estén sanos, felices, con la misma belleza y juventud. Esa es la fecha en la que nos volvemos a citar aquí, en el parque madrileño de la bolsa más importante del reino de España para decirles, ¿se acuerdan? A partir de hoy, la extracción de petróleo hacia abajo. Nos vemos entonces.